Se supone que yo no viajara a Japón, se supone que yo no fuera a Guatemala, se supone que yo no siguiera estudiando en la universidad, se supone que no, porque según la realidad o según las circunstancias o según lo que puede decir la sociedad, se supone que yo no puedo, pero yo tomé una decisión, yo sí puedo. Saludos y bienvenidos a Para Servirles. En el episodio de hoy tenemos una conversación memorable con mi amigo Benito Xavier Toro Medina. Benito es un joven con distrofia muscular, pero esto nos ha limitado a vivir una vida llena de servicio a través de misiones, su ministerio y también su trabajo como consejero escolar. Durante la conversación con Benito hablamos de diferentes momentos de su vida que lo han marcado, la importancia del servicio y cómo nosotros todos podemos ser mejores seres humanos y vivir una vida en la cual podamos lograr todo nuestro sueño mirándola de lado positivo siempre. En este episodio particular los invito a que lo compartan con todos sus familiares y amigos para que así conozcan el testimonio de Benito y se motiven a vivir una vida llena de servicio y de esperanza. Como siempre, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como paraservirles.pr. Pasemos ahora junto a mi amigo Benito Xavier. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirles. En el día de hoy me acompaña Benito Xavier Toro, quien es amigo, compañero y hoy nos acompaña para hablar de su historia, de su vida y de motivarnos y ganarnos de alegría. Benito, bienvenido a Para Servirles. Gracias Jesús por la oportunidad y privilegio de tenerme aquí, de verdad que te felicito por este tremendo trabajo que estás haciendo y es un honor de verdad y saludos a todos los que nos van a ver y los que nos están viendo y es una bendición poder estar aquí con ustedes. Hola, el placer es mío. Sin duda te conozco hace ya como 10, 15 años a lo mejor y la realidad es que siempre te has mirado realmente como ser humano. Me alegra que vamos a conversar y como tú dices, llenar de fortaleza a otras personas, bendecir a otras personas y traer buenas noticias. Para los que no te conozcan, yo sé que hay mucha gente que va a ver este video y este podcast también en audio te conocen, pero para el que no te conozca, ¿quién es Benito? Bueno, Benito es un joven del pueblo de Lajas, quien a los 6 años, voy a hacer un resumen bien breve, luego durante la entrevista estaremos hablando con Maeda y algunas de las cosas, pero a los 6 años fue diagnosticado con distrofia muscular, caminó hasta los 19, 20 años y ninguna de esas circunstancias ha limitado lo que hemos podido hacer, ¿verdad? Dios nos ha ayudado y tengo un bachillerato en psicología, una maestría en consejería escolar y un doctorado honoris causa en teología en la Universidad de Puerto Rico y de verdad que es un joven que ama a Dios, un joven que ama servir, un joven que ama poder compartir de lo que Dios le ha dado, poder ser de motivación a otros y poder siempre, ¿verdad? De alguna manera dar palabras de ánimo a todo aquel que pueda escucharme. Siempre pienso que es eso, Jesús, siempre que tengo la oportunidad de hablar, le pido a Dios que me ayude a que nuestras palabras puedan ser de ayuda y poder hacer de bendición a los que nos escuchan. Sí, tú, yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes actividades de las que tú has liderado y siempre eso, motivar. Siempre hay una persona en la audiencia que se puede llevar un poquito de sabiduría y crecer. Dijiste que naciste en Laja, ¿qué edad tú tienes hoy en día, Benito? Acabo de cumplir 31 años, así que recién tengo una semana con 31 años, no me acostumo todavía a decir que tengo 31, pero... Tienes 30, lo dejamos ahí en el tercer piso. Cuéntanos un poquito de tu niñez, mencionaste que naciste en Laja, en el sur de Puerto Rico, cuéntame un poquito de esa niñez. Sé que tienes una hermana también, cuéntame un poquito sobre eso. Mira, soy el mayor de cuatro hermanos, pero yo, tanto yo como mi hermana, padecemos de la enfermedad de distrofia muscular, la mía me la diagnostican a los seis años, y hablando un poco sobre mi niñez, mi niñez fue prácticamente... Podemos decir que normal, aunque a los seis años cuando me dan esta noticia, yo era un niño normal. Yo quiero que ustedes entiendan, ¿verdad? Que aunque yo tenga distrofia, yo corría como los demás niños, jugaba como los demás niños. Fue cuando comencé a crecer, que ya llegaba a 11, 12 años, que comencé entonces a caerme, porque la distrofia muscular, para que nos escuchen, quizás algunos ya saben lo que es, pero es una enfermedad progresiva. Eso quiere decir que poco a poco tú vas perdiendo fuerza en las manos, en los pies. O sea, cuando yo llegué a los 12, 13 años, yo empecé a caerme, pero me levantaba, y poco a poco fue ese proceso de yo tener que lidiar. Y es bien interesante, Jesús, porque no es lo mismo... Yo ahora estoy sentado en una silla de ruedas, tengo 10 años que no camino. No es lo mismo tú nunca haber caminado, que tú caminar y ahora no hacerlo. Yo supe lo que era caminar, yo supe lo que era correr, yo supe lo que era estar en el equipo de deporte de la escuela, que me encantan los deportes. O sea, yo supe todas estas cosas. Yo era una persona bien independiente, Jesús. Me gustaba hacer todo por mí mismo. Y eso es otra cosa que yo me tuve que gastar cuando llevo mi adolescencia. Comencé a entender que para hacer algunas cosas que antes hacía solo necesitaba ayuda. Y comencé a entender, ¿verdad?, de que en la vida necesitamos ayuda. No importa que usted sea una persona normal, usted necesite la ayuda de alguien. Todos necesitamos la ayuda. A veces, ¿verdad?, a veces lo vemos como... Tratamos de... Ay, yo lo hago solo. Pero yo he aprendido y yo agradezco, ¿verdad?, Jesús. Porque en mi vida hay muchas cosas que yo no las había podido lograr si no tuviera la ayuda de gente. ¿Ok? Yo quiero que usted entienda que en mi vida, por ejemplo, yo recuerdo un día en la mañana, Jesús, que yo me levanté a los 20 años y yo traté de levantarme. Ya no podía levantarme. Ya necesitaba que si iba a ir al baño, iba a ir a vestirme o iba a hacer cualquier cosa, necesitaba la ayuda de mami o de papi. Que dependía completamente de ellos. Y ellos han sido piezas fundamentales de ellos. ¿Verdad? Yo soy una persona de mucha fe. Y ese día yo recuerdo que hablando con Dios sobre eso, Dios me decía, ¿verdad?, así como dependes de ellos y quiero que tú dependas de mí. Y siempre he dependido de Dios. Mis fuerzas vienen de Dios, ¿verdad? Y yo agradezco a Dios porque a pesar del proceso de la enfermedad, que alguien puede decir que no hay nada positivo en la enfermedad, no hay nada positivo en esto. Pero, como yo siempre he dicho, si Dios utiliza mi enfermedad para motivar la vida de alguien, como ya lo ha hecho en muchas ocasiones, que alguien me dice, yo me iba a rendir hasta que te vi, yo me iba a rendir hasta que te escuché, escuché tu testimonio, vi tu vida y eso me animó. Si Dios está utilizando mi vida para animar la vida de alguien, yo creo que mi vida tiene un propósito y estoy contento con poder ayudar a alguien. Sí, es buscar, ¿verdad?, un poco ese positivo dentro de todo, ¿no? Y siempre hay algo que podemos aprender de... Tú mencionaste que tú caminabas como hasta los 11, 10 años ahí, porque tú empezaste a aceptar la realidad que te había tocado. ¿Cómo fue ese momento de ser un niño que estaba en el equipo de deporte, de que estaba corriendo en la escuela? ¿Cómo tú llegaste a realizar que esta era tu nueva realidad? Mira, yo recuerdo una experiencia que me marcó mucho. Tú sabes, Jesús, que cuando uno es juvenil y tiene 12, 13, en los primeros días de clases nos encantan a los estudiantes. Después no, pero los primeros sí para entrenar los tenis, para entrenar el bulto, para entrenar la camisa, el pantalón nuevo. Después se nos va y después no queremos que se acabe de las clases, pero esos primeros días son... Y yo recuerdo que en mi pueblo Lajas, todos mis compañeros en sexto grado fueron a otra escuela y yo solo, junto a mi hermana, fuimos a la escuela del pueblo. No nos tocaba allí, nos tocaba... Pero en la escuela de... La otra escuela no tenía los acomodos para nosotros, así que fuimos a la del pueblo. Pero yo no conocía a nadie allí. O sea, ahí yo no conocía a nadie. Y en esa edad uno le da vergüenza a todo, 13 años, uno le da vergüenza a todo. Yo recuerdo Jesús el primer día de clase. Frente a todos mis compañeros en el primer cambio de clase que yo me caigo, me caigo, me tropiezo y me caigo. Yo me caía normalmente, pero la diferencia de ese día, Jesús, fue que aunque otras veces yo me caía, esta vez me caí y cuando intenté levantarme no pude. Y ahí vino el choque porque yo me frustré, porque yo no conocía a nadie. Es vergüenza, todo el mundo me está viendo en el piso, primer día de clase. Yo recuerdo que llegaron los maestros a tratar de ayudarme y yo les dije a los maestros, yo no quiero que nadie me ayude, yo me voy a levantar solo, yo quiero que ustedes me dejen solo. Yo estaba con lágrimas de mí, oh, avergonzado. Yo no quiero que nadie me ayude, yo me voy a levantar solo. Así que váyanse, no quiero que me ayuden. Los maestros se fueron, yo hice una gran beta ahí y no sé cómo me levanté, llegué al salón. Cuando llegué al salón, la maestra se sienta conmigo, me dice, mira Benito, no te tienes que sentir mal por eso, eso es normal, no te sientas mal, es parte de la situación, estamos aquí para ayudarte. Y allí pues yo comencé a entender que la cosa era más seria de lo que yo pensaba, porque a mí a los seis años me dijeron de trofea muscular, pero mi vida seguía normal. Mi vida seguía normal. Y ahí fue que entonces, yo entonces empiezo la adaptación de yo entender que no podía hacer cosas que antes hacía. Comienzo a necesitar ayuda luego como a los 17 o 16 para ir al baño, para vestirme. Entonces comienzo esa adaptación que es bien importante, ¿verdad? Yo creo que Jesús, lo más importante en la vida, como dice un sabio, no es lo que te sucede, es cómo tú reaccionas ante eso. Ahí te puede suceder la peor crisis, pero si tu actitud es una actitud positiva, tú vas a tener un resultado positivo. Y probablemente te puede suceder una bobería, pero tienes una actitud negativa, pues te puede detener, te puede frustrar algo sencillo. Y en ese caso yo no tenía que al principio se me hizo complicado, pero mi fe en Dios me ayudó a yo poder entender que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito, ¿verdad? Tiene un plan. Y aprendí a utilizar otras cosas que en este tiempo, como por ejemplo, ya no tenía quizás la capacidad de caminar, porque entonces luego perdí la capacidad de caminar. Pero tenía otras cosas que podía hacer, y yo dije, no me voy a enfocar en lo que me falta, me voy a enfocar en lo que tengo. Eso es muy importante, Jesús, y creo que hay que recalcar en esto. Hay mucha gente enfocada en lo que perdió, enfocada en lo que le falta, pero no aprovecha lo que tienen. Y yo me enfocé en lo que tenía. Quizás no puedo caminar, pero tengo una voz que puedo hablar, puedo compartir, tengo mi mente, gracias a Dios, sana, puedo seguir así adelante, puedo estudiar. Y no permití que... Yo podía, Jesús, yo podía decir, tengo distrofia, me voy a caer en mi casa, no voy a hacer nada, porque pues no puedo caminar, así que me voy a deprimir, me voy a caer, pero yo dije, no, las circunstancias no van a determinar quién yo voy a ser. Yo voy a vencer estas circunstancias y voy a seguir con mis planes. Y mi vida completamente ha sido una vida normal, ¿sabes? Yo no te puedo decir hoy, Jesús, que yo no he hecho algo porque tengo distrofia. Yo todo lo que, gracias a Dios, todo lo que me he propuesto con la ayuda de Dios lo he logrado. La distrofia nunca ha sido un impedimento. Y qué bueno que tú lo mencionas, porque tú lo diste ahí, ¿verdad? Mucha gente ve a personas con distrofia, con otro tipo de condición, y creen que eso es un impedimento. Y a través de tu testimonio, otras personas que han estado en este espacio, otras personas que conocemos, sabemos que eso no es un impedimento. Es hasta ser tomado una motivación también, de voy a hacer más, yo puedo, esto no me le va a limitar. Bueno, yo quiero conocer un poco también cómo fue ese proceso de graduarte de escuela superior después de los 18 años, de vivir toda esa high school, ¿verdad? Todavía enfrentando tu nueva realidad, porque llevabas un par de años solamente ya sabiendo que tenías tu enfermedad muscular. ¿Cómo fue esa juventud en high school, que normalmente también es una época un poco difícil, la gente está, hay mucho prejuicio, hay mucha gente que se quiere hacer cool, esas dinámicas que pueden ser un poco difíciles. ¿Cómo fue esa high school, esa graduación? Bien, ¿verdad? Antes de ir a específicamente lo que fue high school, quiero aprovechar, ¿verdad? Porque también el tema del bullying, ¿verdad? Que está muy de... Sí, sí, eso mismo es. Muy de moda y que cubre mucho. En mi caso, yo tenía una manera peculiar de caminar, ¿ok? Yo no caminaba como una... Tú me veías a mí caminando y tú sabías que yo no era normal. Y cuando era más pequeño, en la elemental, pues entonces había estudiantes que me imitaban, había estudiantes... Quizás no lo hacían de una mala manera, ¿verdad? Pero yo siempre, ¿verdad? Yo una vez, ¿verdad? Le dije a Dios, yo necesito que me hagas fuerte, porque, ¿sabes? Hay situaciones que te hacen fuerte. Yo no soy el mismo antes de la distrofia que después de la distrofia. Hay muchas partes en mi vida que se fortalecieron mentalmente. ¿Y para...? ¿Por qué? Porque las pruebas que la vida te presenta te preparan para pruebas mayores. Entonces, cada prueba que tú experimentas, tú... Te van preparando para algo más. Así que, en el caso de... Volvemos al caso de las AY, entonces, pues yo todavía caminaba. Ya estaba en mis últimos... Bajé las notas en un momento dado. Yo recuerdo que en los últimos años de intermedia yo bajé las notas. ¿Por qué? Porque el departamento en ese tiempo no me había dado un ayudante. No me lo quería andar porque yo caminaba todavía. Entonces, yo... Yo llegaba tarde a todos los salones porque yo caminaba bien lento. Entonces, yo salía... Salía de la clase a las nueve. Era el cambio de clase porque mi escuela era bastante grande. Cuando llegaba al salón, ya eran nueve y quince. Entonces, iban por mitad de... Si había que copiar, pues ya todo el mundo llevaba diez o quince minutos adelante que iba copiando. Entonces, yo iba atrás y me atrasé un poco en ese sentido. Pero luego, ¿verdad? Al finalizar la intermedia me dan un ayudante. Y en la escuela superior yo estuve en el grupo avanzado. Me gradué con alto honor, gracias a Dios. Estuve cogiendo todas las clases de avanzado. Y... Mi escuela superior fue algo... Fue bastante normal. Fui líder en la escuela superior del grupo de los jóvenes cristianos. Hicimos muchos eventos en la escuela superior a favor de los jóvenes de la escuela. Y fue bastante normal. Yo caminé hasta mi primer año de universidad. Pero ese periodo de escuela superior, pues... Gracias a Dios pudimos realizarlo. Yo tenía... Ahora... Yo tenía compañeros que me cargaban al bulto. Tengo compañeros que me colaboraban, me ayudaban. Y también... Yo tuve esa bendición de gente buena que siempre... Yo siempre digo, ¿sabes? El éxito o los logros que yo puedo tener, yo en este caso, en mi vida, pues se los debo a Dios, pero también a mis padres. Y a mucha gente, ¿verdad? Además de mis padres que siempre han sido mi apoyo número uno. Mis hermanos también han sido de mucho apoyo. Mis amigos también. Hay amigos que también han sido de mucho apoyo. Y de verdad que he sido bendecido por toda la gente que me rodea. Y yo creo que eso es lo que... Es bueno recalcarlo, ¿verdad? Siempre hay gente que te vaciló por caminar, bully, etcétera. Pero también hay gente buena y eso yo creo que son los más. Cuando se se pone a echar para atrás, son los más. Han mencionado a par de veces a tu familia. Yo he conocido a tu papá hace mucho tiempo también. ¿Cómo... ¿Cuál es importante tu familia en toda tu vida? ¿Qué rol ellos toman? Mira, la distrofia muscular te quita movilidad en muchas áreas, especialmente las manos y los pies, que tú las utilizas, una las utiliza mucho. Y mi familia han sido mis manos y mis pies. ¿Verdad? En todos los aspectos. Cuando era de todos los aspectos hablo desde que mi mamá dejó el trabajo para ir a la universidad conmigo y con mi hermana. Cinco años los maestros le decían a mami hubieras estudiado también, hubieras hecho un bachillerato porque mami estuvo cinco años conmigo allí y con mi hermana que también tiene mi misma edad. Compartimos muchas cosas mi hermana y yo y ella se graduó de maestra de educación especial, yo me gradué de bachillerato en psicología y mami estuvo allí todo el tiempo. Papi también. Papi es ministro, es pastor, pero además de eso es un excelente padre, ha estado con nosotros siempre. Siempre, ahora mismo, él es mi chofer cuando voy a trabajar. Él muchas veces es el que me lleva y me busca y de verdad que siempre sabe en todos los aspectos. Yo creo que yo no había podido lograr lo que yo he logrado y yo veo a través, mira, a través de ellos yo veo el cuidado de Dios en mi vida, a través de mis padres y le agradezco y lo honro y creo que mi éxito y lo que yo pueda lograr, lo poco que pueda lograr yo se lo dedico a Dios y después a ellos porque han sido parte fundamental. y yo creo que eso volvemos a la parte del apoyo que es súper importante y quería preguntarte porque ¿cómo tú estudiaste psicología, después hiciste la maestría, doctorado, hoy en día trabajas? ¿Por qué psicología? ¿Esa era una meta tuya de niño? ¿Por qué decides estudiar eso y encaminar este camino valga la redundancia de vida? Pues mira, la decisión de yo estudiar psicología tiene que ver mucho con el tema de este programa del servicio. Yo siempre dije que yo quería estudiar algo que yo pudiera ayudar a la gente. Yo soy bien de gente, yo en el ámbito cristiano yo soy bien de gente, yo soy siempre, me gusta preocuparme por la gente, me gusta ayudar a la gente y yo dije yo quiero estudiar algo que yo pueda ayudar, que yo pueda ayudar desde donde yo esté yo pueda colaborar con la gente y verdad, la psicología es una ciencia que te ayuda a poder brindar la ayuda a otros. Luego estudié mi maestría en consejería profesional y hoy por hoy soy consejero escolar en una escuela y ayudamos a padres, a estudiantes, pero también yo quería algo que de alguna manera lo que estudiara me pudiera hacer de beneficio también en el ámbito cristiano donde yo también soy muy activo y donde yo tengo un rol muy importante de líder y yo quería algo que pudiera complementar esas dos cosas y pudiera utilizarlas para el beneficio de los que me rodean y de todo el que yo pueda decir. Y yo quiero que el servicio es bien importante, ¿verdad? Yo te felicito por esta iniciativa. Yo creo que el servicio todos los grandes líderes o el liderato comienza con el servicio, tú sabes. Y todos los grandes logros empezaron con pequeños pasos de servicio y si alguien quiere ser grande, quiere llegar a una posición grande, Jesús le decía a sus discípulos el que quiera ser grande que sea siervo porque esa es la verdadera grandeza. Yo creo que yo veo la gente que sirve y para mí son grandes. Los que sirven son gente grande porque no, quizás probablemente lo que hacen no están recibiendo un sueldo, no están recibiendo un beneficio, pero más que todo reciben la satisfacción de poder extender la mano. O sea, yo creo que no hay más. No hay dinero que compres lo que tú sientes cuando extiendes la mano a alguien, cuando brindas ayuda a alguien, cuando brindas consejo a alguien, ¿verdad? Y el mayor pago que tú puedes recibir no es un cheque, es la satisfacción de poder ver una sonrisa, de poder recibir un gracias, de poder recibir, y yo sé que tú lo has experimentado en Sin Paredes, porque también sin esperar nada a cambio lo has hecho con algunos de nuestros amigos, compañeros en Sin Paredes, y yo estoy seguro, ¿verdad? Que aunque a ti no te pagan y a los voluntarios tampoco, esa sonrisa, ¿verdad? Y ver la alegría en el rostro de, eso no tiene comparación, ¿verdad? Y, ¿verdad? A eso, a eso yo trato de, aún desde mi silla de ruedas, a eso yo trato de dirigirme también en servicios dentro y fuera de Puerto Rico, porque algo que se asocia con el servicio en el Evangelio son las misiones. Claro, te quería preguntarle eso. Bueno, antes de eso, ¿verdad? Te quería, tú dijiste en el clavo, mano, porque yo, yo siempre lo digo y me gusta que tú lo recalques porque las oportunidades que he tenido de ser voluntario en Sin Paredes, en otro tipo de grupo, en este espacio también, me llenan a mí y yo te puedo decir desde 100% que el Jesús de octubre cuando esta idea comenzó y el de hoy es otro y estas conversaciones contigo, con otras personas, con otros líderes en otras organizaciones me llenan de esperanza, de alegría y como tú bien dices, es sin nada a cambio, voluntario, que yo creo que eso es bien importante y crecemos. Tú estás hablando de las misiones, yo quisiera que tú me hables un poquito porque yo sé que tú has ido de misiones y también tienes todo de tu padre y el ministerio, la iglesia es un componente bien importante en tu vida para que la gente entienda un poco cómo tú comenzaste las misiones, qué has hecho, sé que hay mucho ahí y te la va a cortar pero vamos poquito a poco. Sí, pues mira, las misiones desde que yo fui por primera vez y para que la gente pueda entender un poco el que no está muy familiarizado con esta palabra es hacer la obra misionera pero además de hacer la obra es hacer la obra social pero además de hacer la obra social acompañar la obra social de una palabra de esperanza de hablarle de Jesús a la gente y además de eso no solamente dejar las cosas en el hablarle sino acompañarla con hechos, ¿ok? No es solamente decir que Jesús le ama o que Jesús le provee sino llevarle la provisión ¿verdad? He tenido varias experiencias voy a contarle una que es una de las quizás las más impactantes he ido varias veces al país de Guatemala en Guatemala hay mucha pobreza en Guatemala hay un vertedero que se encuentra en Jalapa en este vertedero viven más de 100 niños estos niños Jesús no pueden ir a la escuela porque la escuela en Guatemala no es gratis como aquí aquí los padres tienen que dar una aportación y como los padres no tienen la aportación desde los tres años en adelante las familias que no tienen trabajo se van al vertedero a buscar cosas de valor para venderlas para poder comer ¿verdad? y es impactante llegar allí y yo siempre digo esto Puerto Rico en cierta manera cuando yo escucho a alguien quejarse de que las cosas están malas en Puerto Rico de que en Puerto Rico hay pobreza que en Puerto Rico hay mucha necesidad yo tengo que decir que somos muy bendecidos comparados con otros países somos muy bendecidos cuando tú ves estos niños que andan descalzos cuando tú ves estos niños que no tienen comida yo recuerdo una situación bien particular en primer viaje que yo hice donde yo me encuentro con estos dos hermanitos eran como las 5 de la tarde Jesús y yo tengo 20 dólares para darle a ellos yo siento darle 20 dólares y descubro que estos muchachos son hermanos estos dos son hermanos y en Guatemala no se usa el dólar como acá en Guatemala se usa quexal ok y cada dólar nuestro son 7 quexales para ellos ok ok así que yo le di 20 dólares 20 dólares son 140 quexales ok entonces yo recuerdo en particular que yo le di y le dije ustedes van a tomar 10 dólares para cada uno y pues para que para que compren lo que ustedes necesiten y recuerdo que por curiosidad le pregunté que ustedes van a comprar que ustedes van a hacer con este dinero y cuando ellos me respondieron bueno vamos a ir a buscar a nuestra familia a nuestros hermanos para ir a comer porque no hemos comido hoy sabes eran las 5 o 6 de la tarde en Puerto Rico ya a esa hora usted ha comido y yo 3 veces y estos nenes estaban en el vertedero sin comer desde que sale el sol tratando de conseguir un poco de dinero y imagínate como yo me puse cuando escuché eso verdad y llevamos ropa le llevamos muchas cosas junto al ministerio de un pastor amigo le instalamos una cisterna porque no tenían agua le hicimos el segundo viaje le hicimos un cumpleaños masivo niños que nunca habían tenido acceso a un cumpleaños que a veces le llevamos un simple bizcocho le llevamos un bizcocho gigante le llevamos payaso le llevamos una piñata y le llevamos muchas cosas allí y fue imagínate le llevamos un catering Jesús fuimos dos días los dos días le llevamos un catering así que esos niños y su familia comieron caliente esos dos días verdad y son de las experiencias que marcan que marcan muy profundamente muchas veces verdad vemos nuestro nuestra realidad y nos olvidamos que hay gente peor que nosotros mira hay un hombre llamado John Froke que este hombre nació sin manos este joven nace sin manos luego el que quiera busque su historia impresionante este hombre nace sin manos y desde que nació él se sentía menos que los demás porque él no tenía manos los hermanos de él tenían manos y su mamá le ayudaba en todo hasta que un día su mamá entendió que le hacía daño a ñoñarlo mucho porque cuando ella no estuviera él no iba a saber cómo defenderse así que dejó de a ñoñarle y comenzó a tratarlo como los demás como una persona normal y él decía pero mami pero es que yo no soy normal y un día la mamá no le dijo nada pero le entregó una noticia de periódico en la noticia de periódico había una historia de una niña que había nacido sin manos y sin pies y por primera vez John Frock se entera o siente que hay alguien que tiene menos que él y se sintió bendecido porque dice yo es verdad yo no tengo yo no tengo las manos pero hay gente que yo tengo los pies por lo menos pero hay gente que no tiene tampoco los pies y este hombre se convierte en un motivador en un hombre que da conferencias en diferentes compañías tiene un automóvil guía hace de todo sin mano impresionante la historia de él pero a lo que voy a lo que voy lo que quiero enfocarme porque digo esta historia alguien dijo alguien se quejaba porque no tenía zapatos hasta que miró al lado y vio a alguien que no tenía pies muchas veces nos enfocamos en lo que yo no tengo pero cuando miramos al lado hay alguien que está en peores condiciones que nosotros por lo tanto yo creo que siempre hay motivos para dar gracias siempre hay motivos para decir el señor sabe que gracias gracias porque quizás no tengo los tenis de marca que quiero quizás no tengo la mansión que quiero pero gracias porque tengo un hogar gracias porque tengo alimento gracias porque tengo familia y miramos al lado y yo con todo y eso que puedo hoy quizás no caminar yo agradezco y soy bendecido pero cuando miro al lado probablemente hay otras personas que y quiero usar las palabras de Nick si ustedes tienen que haberlo conocido este un joven muy quizás te escuchas la historia Jesús que él es bien famoso Nick que no tiene manos ni pies es bien pequeñito él él es un motivador que habla a millones de personas pero él decía que él no tiene manos ni pies pues Nick en un momento dado cuando él era un niño él dice que intentó quitarse la vida porque él estaba incompleto entonces él dice cuando él crece él entonces agradece porque él decía a Dios yo quiero que tú me des mis manos y mis pies y Dios no lo complació entonces él como que se frustró pero cuando él crece él dice hoy yo le agradezco a Dios por no contestar mi oración yo agradezco a Dios porque así sin manos y sin pies yo he llegado a millones de personas que con manos y pies yo no iba a llegar y dice él más me di cuenta que hay muchas personas que yo estoy incompleto por fuera pero me di cuenta que hay muchas personas completas por fuera pero incompletas por dentro y él dice y yo aunque probablemente por fuera yo me siento incompleto yo por dentro que estoy completo ¿verdad? y y nosotros ¿verdad? las circunstancias no deben yo animo yo motivo al que me está escuchando no sé qué circunstancias puedes estar viviendo no sé si si es una enfermedad no sé si es una situación personal no sé si es una situación sentimental o de de tu emoción o falta de economía falta de trabajo pero no permitas que eso te detenga o sea sigue adelante tengo una actitud positiva tengo una mentalidad de que de que todo es posible de que se puede lograr de que se puede lograr ¿sabes qué? yo nunca pensé llegar a Guatemala y si alguien me lo hubiera dicho incluso yo nunca pensé llegar a Japón yo fui a Japón de misionero y a Hong Kong y si alguien me lo hubiera dicho años atrás yo hubiera dicho estar loco pero pero verdad cuando cuando tú pones esfuerzo ¿verdad? y pones a Dios por delante para mí esa es la clave pues viajé 36 horas a Japón 36 horas en avión que fue una cultura completamente diferente pero aprendí muchas cosas también allá así que aprendí algunas palabras en japonés te voy a decir una Dios le bendiga en japonés Caminome Gumi Garimassioni lo que para nosotros es una palabra para ellos es un párrafo es un párrafo mira te quería preguntar porque vivimos en un mundo y tú ¿verdad? tú lo dijiste con los ejemplos de las tenis ¿verdad? un mundo que se enfoca en lo malo siempre en lo que no tengo y como que no sé si es el ser humano que tenemos ese chip de como que quiero más de esto porque no tengo esto veo lo que tiene aquel y yo lo quiero y te enfocas y mucha gente vive enfocada en el vaso medio vacío versus medio lleno ¿verdad? y tú estás dando un testimonio aquí sin duda de que hay que mirarlo medio lleno no medio vacío pero en la sociedad que vivimos es bien difícil poder ser ese cambio ser esa esperanza ser ese positivismo ¿cómo tú lo haces? ¿verdad? porque nosotros estamos aquí hablando de esto hoy y lo hablamos antes y lo decimos ahora pero puede que esto lo vean 300 personas pero viene otra persona y es otra cosa de chiste y lo ven miles de personas y siempre lo malo está por encima de lo bueno lamentablemente ¿cómo tú te aferras a cada día seguir con tu testimonio positivo ante una realidad del mundo lamentable realmente ¿cómo tú lo haces? para que otra gente también lo vean como ejemplo para que ellos lo hagan mira Jesús en un mundo donde lo que abunda son las malas noticias donde lo que abunda son la violencia donde lo que abunda son las noticias desagradables que usted prende las noticias ¿verdad? y son muy tristes muchas cosas que están sucediendo la gente necesita escuchar algo bueno y aunque al principio podamos creer y podamos pensar ¿verdad? y la realidad es que son es menos es menos llamativo lo bueno para algunas personas yo creo que no estamos perdiendo el tiempo yo creo que así sea una persona que yo impacte así sea una persona que usted puede hacer la diferencia con una persona se comienza el cambio ¿verdad? y yo creo que basado en esto nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestro lenguaje primeramente ¿sabes? nosotros somos y lo digo y me voy a incluir ¿sabes? nos quejamos demasiado y agradecemos poco probablemente nos quejamos porque estamos Puerto Rico es un país que lo tiene todo en el sentido de que nacimos teniendo teniendo muchas cosas y cuando tenemos muchas cosas a veces no valoramos lo bendecidos que somos hasta que las perdemos nadie probablemente valoró el tener un celular hasta que cuando vino María nos quedamos todos sin comunicación ¿verdad? pero porque pensamos porque sabes algo cuando cuando yo no soy agradecido es cuando yo pienso que lo merezco cuando yo pienso que merezco todo lo que tengo pero cuando yo entiendo que soy bendecido porque porque sabes que Dios ha dado más de lo que yo merezco porque porque Dios ha dado muchas bendiciones nací en una isla hermosa tengo trabajo tengo familia ¿sabes? a pesar de que no tengo quizás todas las cosas que podía soñar soy bendecido y es importante que entendamos que caminaron y nadie dio gracias señor gracias porque puedo ver gracias porque puedo escuchar gracias porque puedo caminar porque estás acostumbrado a hacerlo que eso es parte de tu vida pero se nos olvida que hay gente que hoy amaneció y son ciegos no pueden ver y usted puede ver la luz del sol puede ver los diferentes escenarios de la naturaleza hay gente usted puede escuchar su canción favorita hay gente que no puede escuchar usted puede caminar yo no puedo caminar hoy y esas cosas que son sencillas a veces son las cosas que olvidamos que son riquezas que son riquezas hay cosas Jesús que el dinero no las puede comprar y son riquezas así que yo exhorto número uno que podamos seguir haciendo el bien y compartir buenas nuevas buenas nuevas buenas noticias necesitamos gente yo felicito para servirle porque está compartiendo buenas noticias necesitamos más gente Jesús yo quiero añadir más necesitamos más gente no solamente que diga buenas noticias sino que que apoya a los que dicen buenas noticias que apoye que comparta a los que dicen buenas noticias a los que están compartiendo un contenido positivo que sabes que lo triste es que hay cosas que nos restan a nosotros y esas cosas a veces las apoyamos y lo que nos suma a veces no la apoyamos pero verdad yo suelto al que nos está viendo que pueda compartir esto que es positivo y que podamos verdad nosotros comenzar a hacer el cambio porque si hay algo que necesita nuestra sociedad es alguien que tenga un lenguaje diferente que hablemos más de las cosas positivas porque hay muchas cosas positivas sucediendo pero como lo negativo es lo que vende pero no es que no es que no es que las cosas positivas han dejado de suceder no le damos foro no le damos foro esa es la verdad y ahora hablando contigo te quería preguntar ¿tú crees que si tú no tuvieras distrofia muscular tu misión fuera la misma? ¿tú crees que es algo que nació en ti de tu familia de tu vida o tú crees que el factor de que a los 6 años te diagnosticaron con distrofia muscular has tenido vivencia increíble ¿cómo tú crees que tu vida hubiera sido diferente sin distrofia? pues mira esa pregunta yo me la he hecho muchas veces es una buena pregunta me la he hecho muchas veces yo nací en una familia cristiana yo creo que creo que como quiera yo estuviera haciendo la misión pero creo que la distrofia Dios la ha utilizado también cuando ¿cómo te puedo explicar esto? mira la distrofia muchas veces ha sido promoción para mí yo recuerdo que yo salí en un canal que por ahí está Jesús por ahí no sé si lo has visto después yo te envío el link para que lo veas yo salí en un anuncio de televisión gracias a distrofia muscular un jibarito de laja enviámoslo para ponerlo aquí después y ese y ese y ese que salí de hecho Alexandra salió también que tú la tuviste aquí sí sí que Alexandra claro saludos Alexandra ella también salió en ese en ese comercial fue hace unos añitos atrás ¿verdad? y salió por Telemundo por Univision por Guapa adicional a eso hemos podido estar en otros lugares y Dios ha utilizado mira yo llego a lugares a iglesias especialmente y a lugares donde me dicen sin tú tomar la parte y decirnos nada ya tú nos diste un gran mensaje con verte a ti y ver lo que has logrado y ver hasta donde sigues y ver una sonrisa ya tú nos predicaste ya tú nos compartiste un mensaje aunque no hables nada aunque tomes el micrófono y te despidas ya nosotros fuimos impactados y de verdad y tengo mucho testimonio Jesús que donde Dios ha utilizado la distrofia yo creo que la distrofia en mi vida más que poder ser negativa Dios la ha utilizado y si Dios la utiliza para para que alguien hoy a través de este video pueda decir mira lo que ese muchacho ha logrado probablemente sin muchas cosas a su favor si yo lo he logrado y usted tiene esa luz más que yo usted puede lograr lo que yo he logrado y más así que si yo pude usted también puede y eso que tú dijiste ahora gente te dice que por llegar y por verte ya ya hay un cambio es lo que yo dije al principio o sea yo me acuerdo siempre verte cuando tú llegas tu sonrisa tu ánimo sin tener que de la parte de la tarima predicar necesariamente ya ya motiva a uno porque yo me estoy quejando mano si mira Benito llegó aquí tuvo que venir con Pong está en su silla tiene que pedir permiso para poder ir al baño etcétera y yo me estoy quejando porque me estuvo que grande temprano hoy mira chico no o sea en Arroyo Bichuera uno tiene que ser bendecido agradecido y buscar siempre lo positivo mira y añadiendo añadiendo a eso del Pong yo fui presidente yo fui presidente de jóvenes a nivel de Puerto Rico en mi concilio o sea estoy hablando de más de 1500 jóvenes y yo soy de laja laja de lejos de todos lados a Choy sí laja lejito a mi encanta la palguera pero siempre es como dos horas y pico de San Juan pero nada es cerca sí pero yo a veces tranquilo a San Juan a Bayamón a Recibo a Loíza a Caguas y yo iba en Pong todo el tiempo en Pong en Pong todo el tiempo así que yo desarrollé el ministerio del Pong porque siempre iba en Pong pero nunca puse una excusa para llegar así que no hay excusa yo creo que es verdad es un mensaje también que quiero recalcar no hay excusa si usted lo desea hacer no hay excusa para no hacerlo ¿qué cosas hoy? yo creo que alguien que me está escuchando lo dice ¿qué hoy te está impidiendo hacer lo que lo que deseas hacer? el sueño que Dios te dio el sueño que tienes en tu mente en tu corazón el deseo ¿qué cosas te están impidiendo? puede ser un pensamiento echarse afuera ese pensamiento puede ser una persona puede ser alguien que te diga que no cree en ti mira sabes tú no necesitas que todo el mundo cree en ti va a haber gente que te va a criticar pero imagínate como dicen por ahí como ley si la luna se detuviera en la noche por cada perro que le ladra no llegaría a tiempo a encontrarse con el sol no hay tiempo para detenernos no hay tiempo cuando tú estás enfocado en una meta tú no tienes tiempo para ver el que te critica el que no cree en ti usted enfóquese enfóquese y logre y la vida es corta pero la vida es una oportunidad diaria de poder hacer la diferencia y no solamente la diferencia en la vida suya haga la diferencia en la vida de alguien más y hablando hablando de eso de hacer la diferencia y hablando de de predicar y todo eso tú tuviste un programa de radio y me gustaría entrar un poquito ahí que nos conté esa experiencia y claramente va de la mano de lo que tú estamos hablando ahora de ese momento de predicar el testimonio de motivar ¿cómo fue esa experiencia? mira ahí está ahí estoy ahí en el estudio pues mira yo estuve cuatro años corrido llevo un año fuera pero voy a volver estaba hablando contigo fuera del aire voy a volver mira esto es algo que yo quiero hacer desde pequeño yo quiero que a mí me apasiona la radio yo recuerdo que mientras cuando hay cuando hay niños que juegan con carritos hot wheel ¿sabes cuál era mi juego favorito de pequeño? yo me paraba frente a un radio con una montaña de CDs al lado y yo decía como si fuera locutor ese era Samuel Hernández con la canción ejemplo levanto mis manos y ahora tenemos a tal persona yo jugaba a ser locutor ¿sabes que yo hago lo mismo? yo hacía lo mismo y todavía lo hago como que yo estoy en casa bienvenido fulanito y ahora con ustedes benito sí y es algo que me apasiona la radio yo papi tenía un programa cuando yo era pequeño y yo estaba en la parte yo no estaba obviamente en el micrófono yo estaba en la parte de tomar llamadas telefónicas pero desde allí yo me apasioné y dije algún día voy a tener mi programa de radio y ahí estuvimos compartiendo palabras y cuando tú escuchas gente que llama a la emisora y te dice mira estaba con ganas de quitarme la vida pero escuché una palabra de esperanza o sea eso nada más por eso nos vale la pena vale la pena y aunque en ese momento sabes que el tiempo en la radio es caro pero yo decía sabes no importa el dinero que haya que pagar cuando tú escuchas testimonios de gente así que tenían ganas de quitarse la vida que tenían ganas de hacer esto o cualquier cosa estaban deprimidos y una palabra que pudimos dar pudo hacerle cambiar el dominio yo creo que vale la pena lo que estamos haciendo así que yo quiero decirte si estás haciendo algo bien por alguien y a veces piensas en quitarte vale la pena lo que estás haciendo sigue haciéndolo porque aunque sea uno que puedas impactar vale la pena vale la pena hacer la diferencia en Puerto Rico en el mundo vale la pena y alguien puede decir pero wow porque ese muchacho pensó ya tanto y porque está tan agradecido bueno te voy a resumir bien sencillo se supone que según la ciencia yo estuviera hoy en el 2021 postrado en una cama como un vegetal a los 6 años Jesús yo tuve una caída y los médicos dijeron una caída donde salí de la escuela a las 3 de la tarde mi papá tenía que ir al hospital así que me dejó en el trabajo de mi mamá y yo era bien inquieto yo era un niño bien inquieto todavía soy inquieto pero yo no soy niño y yo me trepé en un counter una mesa bien mi mamá trabajaba en un laundry me trepé en un counter bien alto que había cuando me fui acuérdense que yo caminaba como un niño normal a los 6, 7 años me trepé en un counter cuando me fui a bajar me resbalé y caí de cabeza todo el peso de mi cuerpo cayó solo en mi cabeza rápidamente me llevan al hospital había sufrido una fractura en el cráneo y el resultado o el diagnóstico que dieron los médicos es prepárense porque él no va a sobrevivir fue el primer diagnóstico Jesús prepárense porque él no va a sobrevivir porque él tuvo una fractura en el cráneo tiene todo su cerebro lleno de sangre él va a perder el conocimiento y número uno le dijeron a mi mamá si por milagro de Dios él sobrevive él va a estar con un vegetal para toda su vida él va a estar postrado en una cama sin reconocer a nadie sin poder hablar van a tener que hacer todo por él porque no va a poder hacer nada y si hoy yo estoy aquí es porque de una cama como vegetal Dios me levantó por eso yo necesito y yo dedico mi vida en agradecimiento a Dios porque no olvido no olvido que en mi peor momento Dios estuvo no olvido que en mi peor momento Dios hizo un milagro y hoy si alguien pensaba que el respeto cualquier pensamiento pero si alguien pensaba que Dios no es real pues aquí hay un testimonio de alguien que se supone que estuviera muerto o en una cama postrado y el poder de Dios lo levantó de una cama y hoy estoy aquí pudiendo ser de bendición a la vida de alguien y pues ahora mi petición es que que alguien pueda probablemente alguien está enfermo hoy y pueda pensar que es el final que situación es difícil pero algo puede cambiar la situación puede cambiar lo que estás viviendo hoy no necesariamente es el final coge ánimo levántate sonríe y echa pa'lante y bueno qué testimonio brother el que no el que no quiera oír es porque no quiere tú sabes el que no quiera sonreír es porque no quiere porque es que aquí hay aquí hay un testimonio increíble Benito verdad yo quise le hacerte una pregunta yo creo que y también para que la gente entienda que tú eres optimista tú eres positivo tú vives la vida siempre alegre pero sin duda hay unos retos que tú tienes tú vives con quisiera que nos contaras un poquito de esos retos desde dos perspectivas desde la perspectiva de salud porque hay unos factores de salud que te afectan y también de la perspectiva de la sociedad porque nuestra sociedad en la que vivimos tampoco comprende y acepta 100% a las personas que están en una silla de ruedas como la que tú estás y por más que queramos en la realidad ya estamos buscando la forma de cambiarlo eso es parte de este espacio ¿cuáles son esos retos Benito? bueno en cuanto a salud pues dolores continuos dolores continuos de espalda de mano no poder hacer cosas que antes hacías como porque porque verdad obviamente la distrofia te quita la movilidad en muchos aspectos a través de los años es progresiva a través de los años tú vas perdiendo fuerza vas perdiendo movimiento ¿verdad? y ha sido es retagante porque pues tienes que ir continuamente a diferentes doctores puede que en algunos casos dependiendo la distrofia muscular que tengas pues se le pueden afectar algunos órganos en el trabajo en cualquier sabe la movilidad pues impacta toda tu vida dependes de un artefacto yo dependo de una silla electrónica que si se daña es costosa así que le añades a eso el área económica que también es costosa necesito una guagua especial para transportarme que también es costoso quizás prepararla entonces pues hay muchos retos hay muchos retos pero pero verdad yo creo que la perseverancia y la actitud yo vuelvo a eso es bien importante porque yo vuelvo y te digo Jesús yo pudiera haber dicho ¿sabes qué? yo no voy a estudiar porque yo no puedo caminar hay para Guatemala no yo no voy a Guatemala si yo no puedo caminar yo no me podía quedar solo en mi cama deprimido pero no yo dije no o sea yo voy a seguir yo no me voy a detener así que pues yo con la ayuda de Dios he vencido esos retos y obviamente no es que hay cosas que las puedo hacer me toman un poco más de tiempo pero las hago no hay cosas imposibles como dijo una amiga que conozco es que quizás probablemente nos tome un poco más de tiempo pero lo hacemos también y en cuanto al segundo aspecto que es el área social ¿la sociedad? sí siempre hay gente que te va a ver y te va a menospreciar siempre siempre y eso pasa en todos los ámbitos pasa en los trabajos y yo no los culpo en el sentido de que alguien me ve y puede pensar ay él no va a poder ay bendito pero en el caso mío particular a mí me gusta lo difícil yo lo difícil yo me lo gozo de alguien y yo no voy a poner todo mi empeño siempre todo mi empeño han habido varias experiencias en mi vida donde hay gente que ha dicho es que eso que tú estás diciendo que vas a hacer es bien difícil yo creo que tú no vas a poder y a mí eso no me desmotiva probablemente alguien escuchado y me dijo que no podía me voy a hacer a llorar no eso se convierte en mi vida en un combustible es decir te voy a demostrar que lo voy a hacer tú vas a ver que lo voy a hacer y te voy a demostrar que estabas equivocado porque lo voy a poder hacer si yo le preguntaba a cualquier persona por cosas que he logrado o yo mismo yo creo que algo muy interesante es que tú primero tienes que tienes que primero trabajar contigo mismo antes de trabajar con la percepción de los demás porque si tú tienes una percepción correcta de ti mismo no te afecta la percepción que tengan los demás de ti ahora si tú permites que la percepción de los demás se convierta en la percepción tuya y también de lo que tú percibes por ti mismo probablemente cada vez que alguien te diga que tú no puedes hacer tú vas a decir es verdad no puedo o vas a desanimarte cuando alguien te diga que no cree en ti cuando alguien te diga que eres débil cuando alguien te diga que eres inútil porque hay gente que ha pensado que él es inútil él no puede pero a mí lejos de eso uso las palabras que van en contra como combustible para continuar y yo le invito a que la gente que me vea que haga lo mismo que utilice la palabra negativa como combustible para continuar no se detenga sí en el ámbito social todavía hay mucho la gente ve a una persona pueden pensar que mentalmente no está bien pueden pensar que es débil pueden pensar que es inútil pueden pensar muchas cosas pero vuelvo y digo cuando trabajamos nosotros con nuestra percepción podemos ver a las personas adicionales les digo a los que no son como nosotros o que son personas entre comillas normales que todos aquí que no no una de las cosas que no deben hacer es este a veces creen que cogiéndole pena a alguien le ayudan pero nada usted ve a una persona así bríndale eso ya si quiere seguro que sí pero esa persona tiene potencia esa persona lo puede hacer lo puede hacer y y pues yo yo creo que nuestra sociedad ha ido cambiando yo creo que poco a poco se ha ido trabajando obviamente todavía nuestra isla o nuestro Puerto Rico en muchos aspectos en el ámbito estructural no está preparada para usted va por los pueblos y esa acera si usted no está pendiente queda con las comas para arriba pero pero verdad poco a poco creo que que la gente va entendiendo y va comprendiendo este proceso y eso de la estructura de la estructura de Puerto Rico eso puede ser otro episodio completo porque sin duda sabemos que hay mucho que trabajar pero fíjate abonando lo que tú mencionaste voy a escuchar alguien que mencionó que el 98% de nuestras conversaciones del día pasan con nosotros mismos entonces si te pones a pensar si todo el tiempo tú estás pensando que yo no puedo o no me gusta o no quiero o que es feo o que es malo pues obviamente cuando pase algo ya tú te lo estás diciendo tú mismo o sea que es cambiar un poco ese como dicen en inglés ese inner talk de tú cambiarlo porque eso te va a ayudar a todos los demás no podemos tú lo has mencionado un par de veces pero no podemos estar en este episodio sin hablar un poquito de campamento sin paredes ¿no? ¿qué representa ese espacio para ti? ahí fue que yo tuve la oportunidad de conocerte tú has estado ahí frente a nosotros con tu testimonio siendo siendo bálsamo de fe y de alegría ¿qué sin paredes para ti? y le mandamos un saludo a todo el mundo también de paso wow sin paredes una familia una gran familia y eso y sin paredes yo los conozco gracias a la distrofia también así que eso es una parte positiva de la distrofia gracias a la distrofia conozco a Jesús conozco a la familia de sin paredes a quien le envío un fuerte abrazo sin paredes me ha enseñado llevo varios años participando allí son gente especial eso fue hace par de años sí eso fue hace par de años como 40 libros menos mía pero bueno wow que muchas cosas puedo decir sin paredes sin paredes un grupo de personas que admiro y cuando hablo de personas voy a hablar hay dos hay dos tipos de personas en sin paredes están los campistas y están los líderes ambos los admiro a los campistas que me van a ver que son compañeros del campamento sin paredes les digo que son las personas más fuertes que he conocido que les admiro son personas fuertes personas determinantes cuando yo los veo aprendo de ellos bendices mi vida y de verdad que bueno que he podido tener el privilegio de conocer gigantes de la vida que no se han rendido a pesar de las dificultades a los voluntarios que les puedo decir que son gente que durante todo un año están buscando dinero están buscando auspicio están buscando moviéndose para que nosotros podamos tener un fin de semana cuatro días cinco días allí en Barranquita que ese es el paraíso de mucha gente tener muchos compañeros de sin paredes que viven una soledad inmensa y esos cuatro días de sin paredes para ellos eso es lo más grande y eso es gracias a los voluntarios que son un ejemplo de servicio yo creo que cuando yo escucho la palabra servicio me llega a la mente sin paredes es una de las cosas que yo puedo ver es amor y no solamente servir porque alguien puede hacer las cosas no es lo mismo este Jesús que tú hagas las cosas por obligación que por amor cuando alguien hace las cosas obligados también se le nota pero el servicio trata de algo voluntario algo que va acompañado del servicio es la disposición cuando tú lo haces obligado no es servicio el servicio es cuando tú lo haces de corazón lo haces voluntario lo haces con amor y el que lo recibe se da cuenta y yo honro y agradezco a Dios y pido a Dios por la salud por la vida de todos mis compañeros de sin paredes tanto los los acampantes como como los líderes y de verdad que sin paredes una familia me ha dado la oportunidad en los últimos años de poder servir desde el área de el domingo que hacen un servicio donde me permiten algunos minutos para compartir una palabra de esperanza a los cuales yo atesoro en gran manera y agradezco a ellos por esa oportunidad y han vivido muchos testimonios de esos momentos de cómo una palabra ha podido fortalecer ahí lloramos pero ahí también nos fortalecemos y ahí recibimos como una inyección sin paredes es una inyección yo creo sin paredes es una inyección para tú recobrar fuerza seguir adelante y cuando se te está agotando la fuerza vuelve sin paredes así es yo siempre pregunté al principio del episodio que es el servicio y no te la pregunté pero durante todo el episodio sin duda tú nos has dado pinceladas de qué es el servicio y cómo se manifiesta en tu vida para ir más o menos cerrando ya tú mencionaste ahorita que te gustan las cosas difíciles que te gustan los retos entonces te pregunto yo qué es lo próximo que va a ser Benito qué son sus próximas metas y sueños mira hace unos años hace unos años yo hice una lista hace unos años yo cogí una libreta y dije esta es la lista de lo que yo quiero lograr y una de las cosas era un programa de radio lo cual lo logré otra cosa era escribir un libro lo cual estoy haciéndolo y próximamente sale se titula él no puede él no puede se titula donde narro narro experiencias niñas personales así que pendiente los que están viendo este episodio y cuando salga el libro yo se lo hago saber a Jesús para que para que los que deseen puedan adquirirlo también el título el título antes de que sigas perdona el título de él no puede sé que podemos hablar otro día del libro pero en síntesis me imagino que fue porque mucha gente decía él no puede mientras con niñez en tu juventud ¿verdad? tiene que ver con eso sí a lo largo de la vida no todos te lo dicen pero muchos piensan que tú no vas a poder que no vas a llegar y y de verdad que no no este ¿cómo te puedo explicar? no podemos detenernos por por lo que dice nadie en el libro específicamente hablándote del libro ahora él no puede pusimos este este tema porque ¿verdad? ¿cuánta gente hay que piensan que no pueden hacer algo? por las circunstancias que sean probablemente si me hubieras preguntado al principio yo recuerdo cuando yo dejé caminar al principio yo le decía a Dios pero ¿cómo es posible que tú me dices y me has dicho que tienes planes de que yo vaya a predicar y hablarle tu nombre a otros países y apenas puedo caminar si no puedo ni caminar ¿cómo lo voy a hacer? y y ¿verdad? Dios trataba conmigo y me decía yo yo te voy a demostrar que no lo vas a lograr con tu fuerza que lo vas a lograr con mi fuerza y el primero que se tiene que convencer de que tú sí puedes eres tú claro y luego te conviencen exacto y yo me convencí de que yo podía con la ayuda de Dios yo podía y ahí yo narro diferentes eventos donde se supone que yo ¿sabes? se supone que no se supone que yo no fuera mira cuando yo fui presidente de jóvenes a nivel de Puerto Rico 1500 jóvenes había muchos jóvenes que aspiraban a la misma posición que yo se supone que yo no era el más capacitado yo no era el que mejor tenía las cualidades y muchas veces eh usted no va a ser el que se supone se supone que se supone que yo no viajara a Japón se supone que yo no fuera a Guatemala se supone que yo no siguiera estudiando en la universidad se supone que no porque según la realidad o según la circunstancia o según lo que puede decir la sociedad se supone que yo no puedo pero yo tomé una decisión yo si puedo y yo le invito a que la gente pueda tomar esa misma decisión ok probablemente mis mis obstáculos son la distrofia los obstáculos pueden ser diferentes otras situaciones pero tú si puedes yo te digo hoy tú si puedes tú si puedes eh verdad entre otras metas que tengo eh ahora en las próximas semanas vuelvo con el programa de radio eh vuelvo con el programa de radio eh en cuanto al ámbito profesional pues tengo soy consejero escolar eh ya casi licenciado para ser la revalida solamente estoy mirando unas horas de práctica eh y de esa manera pues también eh quiero hacer un par de cosas desde ese desde ese ángulo ayudar eh me me voy en dirección en el ámbito cristiano a ser pastor en mi sueño en el pastorado y tener un iglesia cargo en algún momento eh este seguir realizando eventos verdad yo le hago muchos eventos a favor de la juventud en el ámbito cristiano específicamente seguir haciendo esos eventos casarme tener una familia ya estoy en el proceso hay boda de este año ya está ahí al lado casi ayuda este año así que eso es entre algunos planes cercanos eh verdad seguir verdad seguir tengo un blog también que yo escribo semanalmente reflexiones cortas eh que está en wordpress y en mi en mi página de facebook yo cuando lo hago lo publico allí eh mi ministerio se llama corazones que arden que próximamente estaremos eh eh compartiendo muchas cosas a través de de esa página seguir sirviendo porque yo yo hago muchos ejemplos nosotros estuvimos cuando vino María yo recuerdo cuando vino María nosotros estuvimos ayudando con vagones que vinieron de Estados Unidos hubo pastores que enviaron eh vagones de ayuda y yo junto a un grupo de voluntarios de nuestra congregación y diferentes hermanos eh preparamos tres mil tres mil compras y nos fuimos para Utuado para Maricao para Las Marías para Lares para todos estos pueblos de la montaña llevar agua llevar alimento y eso me me apasiona hemos estado en diferentes residenciales llevando comida eh hemos estado en muchos lugares y queremos seguir haciendo eso eh donde quiera queremos seguir haciendo misiones eh Jesús seguir llegando al vertedero de Guatemala seguir llegando a otros lugares que tenemos planificado hemos estado en Colombia eh seguir llegando a todos estos lugares eh y seguir aportando ¿sabes? seguir aportando hay mucho por hacer si usted no sabe qué hacer eh llámenme yo le digo hay mucho por hacer eh hay mucho donde usted puede aportar no tiene que ser el más capacitado no tiene que tener no tiene que tener un talento super natural para sobrenatural para hacerlo usted tiene que tener manos y disposición y deseos de hacerlo disposición servicio eso es todo lo que necesitamos ¿verdad? en todo todo lo que lo que tenga que ver con Servil pues ahí vamos a estar eh siempre dispuestos para hacerlo y hay otros planes por ahí pero a corto plazo estos son los planes más eh los primeros que se aproximan por allí tienes tienes el plato lleno Benito pero pero con cosas buenas eh te quiero dar las gracias por este ratito sin duda ha sido una conversión maravillosa sé que no va a ser la última vez que hablemos contigo cuando salga el libro aquí estaremos para que nos hable un poquito más de esa experiencia que que sé que ha sido un trabajo arduo eh por mucho tiempo eh pero sin duda como te dije al principio me alegra conversar contigo eres un ejemplo motivación y y eres grande brother eres grande gracias por tu tiempo Jesús gracias eh te felicito brother sigue allí eh todos los comienzos son pequeños pero paso a paso se llega sí y yo sé que mucha gente escuchará de para servirle sí será y mucha gente será bendecida con este contenido así mismo será tú me enseñaste ahorita tu facebook antes que cerremos en tu facebook también te pueden seguir ahí él obviamente es tu página privada pero tú tú ahí escribe ¿verdad? pones testimonio el que te quiera escribir para cualquier colaboración pueden buscar a Benito Sabio el Toro uno en facebook y ahí él él le responde ¿verdad? para cualquier cosa damos charlas motivacionales eh escuelas lo hemos hecho ya por varios años en cuanto a iglesia también en cuanto a cualquier cosa que yo pueda servirle eh estamos a la orden Benito Sabio el Toro uno esa es mi cuenta principal también tengo el segundo facebook que es eh Benito Sabio el Toro dos eh así que nada allí allí pueden conseguir y estamos a la orden estamos a la orden así mismo es Benito te envío un abrazo así virtual de estos raros eh para ti para toda tu familia espero podernos ver pronto físicamente eh le doy las gracias por el ratito a toda la audiencia también le doy las gracias por hintonizar este gran episodio de Para Servirle lo exhorta que lo compartan con sus amistades y familiares para que conozcan la historia de Benito y también para que se motiven a servir a amar y a vivir una vida sin duda agradecida como siempre les recuerdo también que nos pueden seguir en todas las redes en para servirle punto pr muchas gracias por su tiempo y recuerden que aquí Para Servirle ¡Gracias!